Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Pues amigos, resulta que hoy es un día muy importante porque después de años, literalmente años, de no tener coche, ustedes saben que con el 335 pues llegó un punto en el que se empezó a pasarla muy mal y tuvo algunos problemas. Yo creo que después haré un video específicamente de qué pasó con el 335, pero por ahora enfoquémonos en lo de hoy. ¿Y qué es lo de hoy? Ya tengo una nave vista, es una navesota amigos, de verdad, qué barbaridad de nave. Y pues resulta que yo ya la fui a ver, ya lo manejé, está muy chingón, pero no sé, no estoy 100% convencido. Entonces hoy se trata de que Hooker, el Drifter y Cavazos me acompañen a ver la nave, a manejarlo, a sentirlo y que ellos también me puedan dar un veredicto para ver si yo me decido por esta nave o no. Yo creo que sí, estoy sumamente emocionado, es un puto avión de verdad. Así que pues vamos a ver si se arma, esperemos que sí. Esto es voy a estar aquí abajo, así que vamos a verlo y ya veremos cómo nos va. Pues ya estoy aquí en el elevador. Amigos, estoy nervioso, estoy contento, estoy emocionado. Tengo muchos sentimientos en este momento en mi cabeza, así que pues vamos, 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 vamos. Tres estrellas llevan ya, güey. ¿Qué va a pasar hoy, cabrón? Amigos míos, vamos camino a ver, no, no a ver, a recoger la nave. Por primera vez lo van a ver a Lonfe Juca, sí quiero que antes de armar el deal, lo vean, lo manejen, lo sientan. Yo creo que se va a armar. La nave, ¿no? Y la nave también. Sí. Y la nave también, sí. Pero es que ya lo has sentido, güey. Es muy importante, sí, pero la nave no. Es muy importante porque sí que te dejas llevar con una nave tan perra. Sí, güey. Que dices, güey, lo quiero, tenga lo que tenga y está mal. No, ya no. Por eso está bien que venga el drifter porque son las dos caras de la moneda de apoyo. Yo soy el caliente que dice, sí, no importa nada. Y drifter dice, no, espérame, hay que checar. Algo que quiero decir justamente en este vlog es que los tres que van ahorita conmigo son justamente los tres güeyes que me han ayudado todo el tiempo. Llevo meses buscando nave. Me han dado sugerencias, me han dado consejos, me han dado absolutamente todo. Y estos tres güeyes son justo los más importantes del día de hoy, güey. Entonces. Ya ha habido incluso peleas, ¿no? Yo tuve roces, yo tuve roces con guate. Claro, güey. Yo hubo un punto en el que te escribí por aparte, Drifter, y dije, ya no le voy a decir mi verga a este pendejo, güey. ¿Pero por qué vergas? ¿Por cuál fue? No te voy a decir. Pero te acuerdas que dije, güey, ya no sé qué decirle a este güey. Sabe perfecto cuál. Obviamente sabe perfecto. ¿Cuál, cuál, cuál? Le dije al Drifter, ya no le voy a decir nada, solamente a los que manden le voy a decir que están chidos. ¡Ah, la virga! ¿Por el subi? Por el subi. ¿Cuál era? El leche. ¿El cuál? Está muy viejo, dice el güey. Es el pinche, güey. Ese L500, güey. Con 40,000 kilómetros, 2004 en 230,000 varos. Es un motor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ahora? Pero vamos camino por una. Exacto. Todavía no sé si... Porque en esa línea, en esa línea, sí, sí, ya saben, ya vieron el thumbnail, papi. No, me voy a poner, me armé una nave. Uy, jara más si pones un AMG. Sí, legal. Sí, fue mi primera AMG y ahora tengo un V8. Oye, pero es que esto, esta decisión que estás tomando ahorita fue en la línea de lo que yo estaba ya rendido de hacerte entender, ¿estamos de acuerdo? Un poquito. Coche más viejo, pero más perro. O sea, lo que yo quiero saber es, o sea, ¿me dabas el avión con los que te mandan? No, nunca, nunca pude, pero quise. Nunca pude, pero quise. Si te fijas, siempre nos preguntábamos. Sí, yo sabía. Pero quería, porque sabía que decirte lo que pensaba era un párrafos y párrafos. Y es que además, yo sé perfectamente cuál es el perfil de cada uno, güey. O sea, yo ya sabía qué me iba a decir cada uno, güey. Perfil griego. Por ejemplo, el hookah siempre era, güey, vamos ahorita por la nave. Así, el que fuera era, vamos ahorita por él. El drifter era completamente al revés, güey. El drifter era como de, no mames, cabrón, tranquilo. Y el cabazos era, luego, luego, qué pedo con los papeles, qué pedo con, o sea, los trece complementarios. Ah, eso está bueno, güey. El cabazos luego era como, aquí ya tengo un número de serie, debe tanto. Y yo, ah, mierda, o sea, ya tenía la info del coche aquí en el pico celular, güey. Bien, eh, buen crew. Gran crew. Un crew complementario. Gran crew. Pero pues sí, muy emocionado. Nunca te di al avión, por cierto. Solo que me frustré muchísimo en el proceso. Y eso, nosotros fuimos a cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos. Y era un poco frustrante, de cierta manera, sí. Llevamos meses en esto. O sea, literal, llevamos meses, güey. ¿Hace cuánto no tienes coche que funcione? ¿Dos años? ¿Que funcione? Tres, güey. En el 2020, cuando estábamos en la casa, ahí fue que te lo llevaste tú porque ahí dejó. Y ya en manos de cabazos le pusieron en la madre. Ya en manos de cabazos dejó de existir ya. O sea... Se movió, se jugó y se ganó ahí. Tranquilo. ¿Qué año es el coche que estamos yendo a ver? Trece, 2013. Es el año, güey. Es el año. Igual que el tanque. ¿Es igual que el tanque? ¿Sí? ¿El tanque es trece? Sí, señor. ¿Pero por qué no es el mismo motor? Pensé que sí, güey. Porque el tanque, pues es... Biturbo. Biturbo. Biturbo, ¿eh? 5.5 Biturbo. El tuyo es naturalito aspirado. Naturalito. Es el mismo que el mío. A ver, ¿qué mods viene? Ah, la quería sacar. ¿Sabes qué? Desde hace, desde que sacaste la cámara, el güey quería decir. A ver, dinos. Dinos tu nombre y qué coches tienes. Ya podemos salir a rodar. Los tres. Los cuatro. ¿Por qué los tres, güey? No, porque ya los tres. Te han excluido duro. Te han excluido duro. Y te diste cuenta por tener una puta frontier. Por gustos de moto, más bien. Por gustos endureros. ¿Quién te manda no tener...? A ver, por pobre mis huevos, ¿eh? Porque esta plática también se ha tenido para allá. ¿Sabes qué está, cabrón? ¿Qué está, gata? Quiero una nave. ¿Cuánto tienes? X. Ahí está, te alcanza. Bien, es que lo tengo en un fondo. Mételo al fondo, pero el acelerador, papi. Sí, güey, ya para de mamar. Para que lo manejes. A ver, espera, se cortó. Porque las mentiras las detecta. ¿Qué ibas a decir? Que al parecer necesito comprarme una AMG para pertenecer en el puto. No para pertenecer, pero yo sí que te lo he dicho. Para pertenecer. Para que tengamos un vehículo de esa categoría. El drifter manejando un tracción trasera. Para que practique. No me termina ahí. Un tracción trasera necesitas tú. Es que si me doy uno de esos. Ah, verga, no es AMG. Uno como el del guate, güey. Algo similar. Pobre dice, si me doy uno de esos. Dice la pobre, güey. Todos sabemos la verdad de las cosas. No, mami. Solo que es muy metido para que me suban. Le encanta, le encanta. Es duro, es duro. Disculpenlos, banda. Yo sé que ustedes. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que ya hemos platicado de esto en el caso del drifter. Y habrá este video después. Pero ahorita estabas entrado en tu nave. Estoy buscando, estoy buscando. Sí, sí habrá este video. Entonces retira lo dicho de que eres un pinche pobre, cabrón. Pobre pendejo. Eso sí. Eso sí. El Dester con un A45. No, 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 no. No, porque puta, no es de 8, cabrón. Ármate, ármate el SL. ¿Cómo era el SL? SL 500. SL 500, güey. Lo puedo dar, güey. Es V8 y trae 100 trasera y driftea. Lo voy a dar. Y es fancy. Oye, y tenía 40 mil kilómetros, una mamada así, güey. ¿Qué se le va a hacer al C63? Un coche legendario en esta amistad, eh. ¿Con qué se va a hacer? C63. Trae buenos rines. Sí. Aclaro. Fíjate que está de bonito, ahorita lo van a ver. Sí se puede rolar justo así un buen rato. Sí. Ah, es que aparte ya trae escapes. Güey, trae vinil. No, mami, suena como el tanque, güey. Suena, suena, el tanque suena un poquito más duro, pero suena como el tanque, güey. Sí, güey. Mucho más que el mío. Un pinche gritote así. Duro, duro. Me urge ver en este video, o sea, ustedes van a ver como en dos minutos tiempo video. Aguate arriba de un C63 con escape directo. Me encanta. O sea, yo quiero felicitarte y agradecerte porque me encanta que los panas cumplan sueños, pendejo. Ese es el puto punto. A huevo. Ir subiendo, cabrón. Y lo que decíamos hace rato, llegar a este día de hoy fue a base de roces, güey. A base de pláticas de investigación, güey. Y de trabajo tuyo. Y decirles como, güey, sé que ya los tengo harto, pero qué opinan de esta nave, o sea. Y sacrificios. Eso no es exacto. Llegaste a un punto de decir, güey, por esta nave para estar cómodo. Y le empujamos a decir todos, güey, no, creo que te tienes que ir al siguiente. Dale, 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 dale. Y fue esos tiempos ahí. Vamos a darle. Vamos a verlo. Vamos. Vamos a adelantarle un poquito aquí al RS3. Que no es de 8, pero... ¿R? ¿R-S-3? ¿R-S-3? ¿Viene de Francia? Dios. Bueno, amigos, pues tenemos un update. Tenemos un update. Si se dan cuenta, en el video voy a traer diferente ropa, diferentes tomas. Justamente por el update que les voy a decir ahorita. Lo que sucedió fue que fuimos a ver el coche. Lo fuimos a ver todos. Yo lo había visto antes. Lo manejé. Y justamente lo había sentido raro. Me acuerdo que hasta le comenté al Drifter. Así de, oye, güey, pues sentí esto, sentí lo otro. Y por eso es que justo en las tomas anteriores yo les dije a estos güeyes como de... Necesito que vengan conmigo con ojo crítico, que lo vean, que lo sientan. Y si no lo sienten bien, pues que me lo digan. Y entonces no me lo compro porque no me voy a comprar un coche que sabemos que no está bien. Y mucho menos después de tanto batallar con el 335. Y mucho menos después de no tener coche durante tanto tiempo, lo que menos quería eran problemas. Entonces, justamente eso fue lo que sucedió. Lo probamos, lo manejamos y todo. Y no nos convenció. Pero resulta que ese mismo día el Juca... No me pregunten cómo, pero literalmente ese mismo día Juca consiguió uno idéntico. Lo fuimos a ver. Eso no lo grabé, la neta. Porque estaba un poquito más caro. Entonces yo no sabía si al final me lo iba a comprar o no. Pero el chiste es que lo fuimos a ver. El coche está impecable. El coche está súper bien. Como les dije, un poquito más caro. Pero en este tipo de cosas creo que vale la pena arriesgarse un poquito más. Y la verdad es que mis amigos, Drifter, Juca, Cavazos, muchas gracias perros. Porque sin ellos no hubiera sido posible. Ellos me ayudaron a que me pudiera comprar el coche. Y pues bueno, ahora sí vamos con las tomas oficiales de la nave que me armé. Estoy muy contento. Estoy muy feliz. Y muy agradecido sobre todo porque sin ustedes, literalmente sin la banda que me apoya, sin la banda que deja likes, la banda que se suscribe, la banda que comenta, la banda que me compra tenis, la banda que siempre está al pie del cañón apoyándome. Cada persona ha contribuido a que yo me haya podido comprar este coche. Así que de verdad amigos, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí les presento la nave. Pues bueno amigos míos, aquí están todos estos compas. ¿Saben por qué? Porque ya es oficial amigos, ya es oficial. ¿Qué qué? Aquí tenemos nada más y nada menos que la nueva nave. Chequense esto. Ahí va el primer jale del C6-3. El primer jale oficial. Está concordida esta calle. No mames, qué puta locura, güey. Verga, 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 güey. Como ruge, güey. No mames, qué barbaridad, güey. Estoy temblando a la verga. No mames, bet, güey. Siempre había que una nave que hiciera eso, güey. Buena. Se salió a rodar con otro C6-3. Kavak. Míralo, güey. No mames, ¿cómo suena, güey? ¿Cómo vas a gastar gasolina, hermano? Puta, justo, justo es lo que me acabo de dar cuenta, güey. Se me va a ir mi dinero en gasolina. Bien, felicidad. Felicidad pura. Se acaba de sumar ese G-Wagon. Altyazgo. Se acaba de sumar ese G-Wagon. Altyazgo. 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 Amigos míos, ¿cómo ven la nueva nave, la nueva adquisición? La nueva nave. Estoy muy feliz. Todavía como que no me cae el 20. Ya me empezó a caer, pero todavía no me cae al 100%. Se cayó como un 18. A ver ese downshift. A ver ese otro downshift. Aquí a la izquierda. Pero fue una primera papi, ahí estás. Espérate, espérate ya. Si te mamaste un poquito. Vamos a ver en qué termina ese raspón. Está bien, güey. Hay que estar dando de todos lados. Avisa, ojete. ¿Yo? Pues yo no la conozco. O sea, si ves una pared, no sigues de frente. Fondo, fondo. No, güey. No hay que dar a fondo todavía. Es porque hay que ver cómo va, güey. Imagínate que ahorita vale verga. Imagínate que ahorita... En el primer día, la verga. En el primer día, la verga. Rompiendo los límites. Ahí sí hay el día a fondo. Ese sí fue un fondue. ¿Escuchas eso, Juan Cael? Claro que sí. El ruido del viento acariciando un C6-3. Acariciando unas entradas de aire mal puestas. Guap. El sonido de este coche es... Oye, grabaste el... El putazo ahorita. La pérdida total. Sí. Tienes que tener consciente que traes un coche deportivo, guate. Hermano, tengo mucho tiempo de no estar en estas madres. Nunca había tenido una de estas madres. Sí te va a durar dos días la gasolina, güey. Ah, eso se sabe. Sí, a tus gastos mensuales, agrégale de costo fijo, 3,000 baros. ¿Sabes qué? 4,000 baros a la semana. Justo ahorita que me mudo a Puebla, me voy a mudar... O sea, voy a pagar menos de renta porque sé que ahora tengo otra renta aquí. Pero te vas a mover menos distancias, ¿no? También. ¿Quién sabe? Porque sí voy a estar viniendo a... En círculos. CDMX. Drift. Se drifte ahorita, ¿no? ¿Pero en dónde, bro? ¿Ale, downshift? Ánimo. ¿El primer tío? Y está bonito el pinche Mustang de ese güey, ¿eh? Sí, está muy claro. Bueno... El amigo César Chávez. Mamá, me está increíble, güey. Porque el helado quiere, quiere que nos vean, si quieren que nos vean. No, mames, qué maravilla, güey. Primer tiro, lo perdimos, pero nadie falla, güey. Es el primero y van a venir mucho más. Es que tengo que conocer la... Güey, estoy temblando, cabrón. O sea... Mamando, güey. Hay que conocer la nave, güey. Oye, pero qué bonito está, ese me gusta. Ese me gusta, está precioso. Ah, no, para mí, no, para mí. Bueno, onda el down, qué buena nave traía. Sí, bueno, onda el down. Eso es lo que se hace. El respect. Buen bote, buen bote. Unos acelerones. Nos vemos. Otro, 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 otro. Uh, vete a la verga, güey. A ver, hay un neutralazo, a ver qué traes. Güey, hasta me da como frito, güey, ¿sabes? O sea, como el nerviosito así. Está muy cabrón esto, güey. Está muy cabrón lo que te hace sentir una puta nave, güey. Es que esa es, güey. No mames. Esa es. Sigo sin creer que esta pendejada sea mía, amigos. Vesto, güey. Es que sí es un bote, eso, güey. Y ahorita que lo veas de costillas. Y en todos los putos sentidos, güey. ¿Eso qué es? C300. ¿Qué? No, esas luces. Ah, las... Verga. Hola. Las, este... Proximidades de enfrente. Los sensores de realidad. Ah. Bien, bien, bien. Sin soltarme, sin soltarme, estás a fondo. No. Es que ya que lo conozcas, güey, siento que puedes meter unos tiempazos, ¿eh? Sí, sí lo tengo que aprender a... Tengo que conocer, güey. O sea, hoy es la primera vez que manejo un C63. Y estoy de esta manera y es mío, güey. ¿Te habías manejado uno? No, este, güey, cuando lo probé así, antier. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinan? Yo estoy rayado, estoy feliz. Jamás pensé, les juro que no lo tenía en mi radar comprarme este tipo de nave. O sea, de verdad, es un avión, es un botezote, es una locura. Todavía sigo sin creérmelo, ya llevo con esta nave varios días y les juro por Dios que sigo bajando el estacionamiento diciendo, güey, no puedo creer que esta sea mi nave. Les juro que soy el güey más feliz. Así que comenten amigos, a ver qué les parece. Comenten además qué otras cosas quieren ver aquí en el canal. Y pues bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con un C63. De verdad, qué locura. Nuevamente, gracias amigos y esperen el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.